Ahora se ponía una lente permanente, intracular, para tratar las cataratas, para tratar la presbicia. Ahora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto una nueva lente que nos permite enfocar de cerca y de lejos como si no tuviésemos presbicia o no tuviésemos cataratas. Hace modificando la textura y el comportamiento del cristalino. Se inserta dentro del ojo, requiere una pequeña operación, pero es permanente y serviría para siempre. De momento ha funcionado en un ordenador, en simuladores, pero dentro de poco, operaciones como las que estamos viendo ahora de insertar una lente en el ojo para curar las cataratas, serán mucho más sencillas que hacer este invento español y posiblemente dure para toda la vida. Bueno, y ahora van a ver una imagen sorprendente que va a demostrar que las cosas no siempre son lo que parecen, eso pasa mucho en televisión, porque estamos viendo chiburones. Lo más importante de la cadena trófica, el depredador más temido, se están cobriendo un pez espada en el fondo del mar, en el mar atlántico. Este pez espada está sirviendo de alimento y llega este mero. El mero te parece un animal de alimento, fijaos ahora ahí abajo. Gracias.